¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy ha llegado el momento, el momento que todos esperábamos, el momento que tú esperabas, el momento que yo esperaba, el momento de entrevistar al único e inimitable, al señor Lobo Estepario. Pero probablemente no ha habido ni habrá gente más polémica, controvertida, contradictoria y genial que el señor Lobo Estepario. Todos somos unos adictos a sus vídeos, todos somos adictos a su canal de Telegram y a sus andanzas, sus baños, sus paseos por el campo y sus diatribas contra los chemtrails, contra las élites que no gobiernan, contra la plandemia y todas estas cosas. Y me ha costado muchísimo trabajo, me ha costado horas de esfuerzo conseguir que el señor Lobo Estepario accediera a una entrevista conmigo, es un hombre muy desconfiado y es normal, es un forajido, es alguien que vive completamente al margen de la ley, por lo tanto debe de tomar siempre grandes precauciones. La verdad es que si yo tuviera que entrevistar al Lobo Estepario, pues yo no haría una entrevista de media hora, ni siquiera una entrevista del tipo de Jordi Wilde, me pasaría horas hablando con él, días. Es un hombre culto, es un hombre con una opinión muy forjada y lo cierto es que cuando yo oigo a Lobo Estepario, pues pienso que como cuando nosotros seguimos a un podcaster y lo seguimos desde hace, no cinco minutos, sino lo seguimos desde hace años, pues ya podemos anticipar qué va a pensar, qué va a decir sobre prácticamente cualquier tema. Porque es mucho contenido el que ha generado Lobo Estepario y algunos nos sentiríamos tentados de hablarle a Lobo Estepario en lugar de que él nos hablara a nosotros, lo cual sería un error. Y además Lobo Estepario es un lobo, es un ser libre, no puedes enjaularlo en tus conceptos sistémicos y mediocres. Y es un poco como cuando algunos de vosotros habláis conmigo con verso, te oigo desde hace tiempo, y claro, antes de que abra la boca ya sabéis lo que pienso de casi cualquier tema o no, pero sí de muchos temas. Este es el fenómeno podcaster. Lo cierto es que no he podido acceder a una gran entrevista con Lobo, sino a una entrevista muy pequeña. Le preguntaría tantas cosas, serían tantos temas de los que hablar. Pero por otra parte, cuando he visto entrevistas a Lobo Estepario, aquel chaval, hay una entrevista de un chaval de Cantabria que habla con Lobo y creo que hace una entrevista en tres partes, te das cuenta de que luego en ese tipo de exposiciones Lobo Estepario es una persona bastante tímida y bastante reservada. Él quiere controlar el grado de exposición al que se ve sometido. Y yo lo entiendo, yo lo entiendo. Hay que tener mucho cuidado. Él a veces sube audios, borra audios, él ha subido vídeos, a él le han cerrado el canal de YouTube de forma muy injusta. Yo creo que el vídeo polémico por el que le cerraron el canal, no voy a hacer mención de ese vídeo porque yo tampoco quiero problemas, pues es un vídeo en el que él vierte una opinión que ni siquiera él sustenta del todo. Pero ya sabéis cómo funcionan las denuncias en YouTube, porque estoy seguro que esto ni siquiera fue el bot de YouTube. Algunas personas con mala intención hicieron esas denuncias acusándolo de negacionista de cierta cosa que pasó en cierta guerra a principios o a mediados del siglo XX. No voy a dar más detalles, pero todos podéis imaginaros de qué estoy hablando. Yo he preparado una serie de preguntas para el señor Lobo Estepario y son unas preguntas muy sencillas que Lobo podía haber respondido o no. Y claro, yo si quisiera hablar con Lobo, pues le preguntaría muchas cosas de tecnología. Ya sabéis que Lobo Estepario, aunque es un gran creador de contenidos, probablemente no creo que haya ni siquiera dentro de Twitch creadores de contenidos más prolíficos que el señor Lobo Estepario, pues que creen tanto audio. Sobre todo si lo sigues en el canal de Telegram, pero si lo sigues en Odyssey, donde sube vídeos sin capar, porque en YouTube os encontraréis con vídeos de Lobo Estepario, pero son vídeos que están cortados. La edición del vídeo completa está en Odyssey, donde Lobo Estepario obviamente se mueve con muchísima mayor libertad. Él utiliza un smartphone que a veces habla peste de él, a veces dice que cuando se la rompa pues lo va a tirar, que es un smartphone viejo, que a veces le da problemas. Veréis que hay como dos o tres tipos de contenidos que genera Lobo Estepario. Uno es Lobo Estepario conduciendo y cabreado. Entonces Lobo Estepario se pone a conducir, se pone a circular, y mientras va conduciendo pues va soltando, pues ya sabéis, el discurso habitual que no comparto, pero que si hablo de él es porque me parece una verdadera curiosidad. El otro tipo de contenido es Lobo Estepario y sus caminatas. Y ahí yo integro un subtema que es Lobo Estepario se baña en el mar, Lobo Estepario se baña en el río. Luego están los vídeos de Lobo Estepario haciendo ejercicio, haciendo, yo sé, una espada rompiendo un árbol, o Lobo Estepario saliendo de un supermercado. Y el tercer conjunto de contenidos son los audios de Lobo Estepario. Esos audios, solo si entras en el canal de Telegram de Lobo Estepario, que creo que se llama Lobos Esteparios, podrás acceder a esos audios. A veces son audios que luego él borra. Él dice, igual que dice, he grabado un vídeo, pero luego lo he borrado, pues me he arrepentido. A veces él mismo dice, bueno, mejor que ciertas cosas no las diga. Y al final Telegram es un refugio, Telegram y Odyssey es un refugio para Lobo Estepario, sobre todo después de la maldad que le hicieron a Lobo, una maldad injusta, en un mundo donde yo respeto la libertad. Es decir, obviamente la libertad debe tener límites, pero lo que estamos viendo no es libertad, es control, control y control. Yo le preguntaría a Lobo Estepario a raíz, le preguntaría y le he preguntado a Lobo Estepario acerca del dispositivo único. Sabéis que ayer hablé del dispositivo único, ¿no? Y hombre, Lobo Estepario es un dispositivo único. Así que el señor Lobo Estepario le pregunté si se podría decir que él es usuario de dispositivo único, ya que él solo tiene un dispositivo único. Esta es la pregunta que le hice a Lobo y esta fue su respuesta. Saludos, amigo converso. Me han hablado de ti. Eres un tipo curioso. Se podría decir que casi eres un Lobo Estepario, pero no estás a la altura, gusano. Tus seguidores siempre me irritan, insistiéndome para que hable contigo. No tengo nada que hablar contigo. Eres un podcaster del sistema. Pero de todas las cosas que has hecho, esta es la peor de todas. Me has encerrado en una cárcel digital, sometiendo mi voz a cadenas hechas de ceros y unos. Yo soy libre, maldito. De acuerdo, pero no me has respondido al tema del dispositivo único y a mis seguidores y a mí personalmente me interesa muchísimo el tema del dispositivo único. ¿Crees que eres un usuario del dispositivo único? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Como un usuario de ese tipo de dispositivo o te ves como un usuario de multidispositivos? Dichoso dispositivo único, vaya cantinela de perdedor. Yo soy libre de la tecnología, no soy un gusano sistémico. Si mi teléfono se va al carajo, pues que se vaya. Yo no necesito juguetes satánicos. Solo necesito a la madre naturaleza, mis baños en el mar y mi monito. Bueno, vamos a ver. Niego cualquier acusación que puedas hacer, Lobo. No me parece justificado y te las verás con mis abogados. Así que, por favor, olvidad el comentario que Lobo ha hecho. No tiene ninguna razón de ser. Pero bueno, vamos a seguir preguntándoles. Seguido mi conversación con Lobo. Estos son extractos de mi conversación con Lobo Estepario. Una conversación fascinante. Hay partes de la conversación que no he podido publicar porque notaba que Lobo se ponía incómodo, que se ponía incluso un poco irritado. Y la verdad es que es una persona a la que respeto mucho y tampoco quería abusar. Uno de los grandes temas de los contenidos que tú haces, Lobo, es el tema del nomadismo. Tú eres un nomadista. Eres una persona que nos ha mostrado vídeos donde sales durmiendo en tu coche, viviendo en una casa abandonada, viviendo debajo de un puente, comiendo de un camping gas, comprando ensaladas del Lidl. En fin, nomadismo puro y duro. Yo soy como... Hay un hilo de Reddit que sigo, muy interesante, y ninguna de la gente que sigo en el hilo de Reddit se puede asemejar al tipo de contenido que tú haces. Pero vamos, ni de casualidad. ¿Tú te consideras a ti mismo un nomadista? O la pregunta que quiero hacerte es ¿cuánto tiempo crees que vivirás como nomadista? ¿Te ves envejeciendo como nomadista? ¿Te ves llegando a los 60, 70 años como nomadista? ¿Como una persona que vive, que va de un lado a otro? ¿Qué será de mí? No lo sé. Quizás mañana acabe muerto por un maldito zombi. Caballero, caballero. Malditos gusanos vacunados. ¿Dónde acabaré? ¿Dónde acabaré? Seguramente acaben mis días muertos, pero amigo converso, te aseguro que yo moriré matando. Me llevaré a unos cuantos zombis sistémicos por delante. ¿Puedes estar seguro, gusano? ¿Puedes estar seguro, gusano? Bueno, a ver, si notáis algo raro en la voz es que seguramente Lobo Estepario estaba resfriado. No penséis nada raro, ¿eh? Todo es normal. Circulen, caballero, caballero. Bueno, Lobo Estepario me han comentado algunos de sus seguidores, de su círculo más íntimo. Sabéis que Lobo Estepario es una persona que tiene probablemente una de las comunidades más leales que pueden existir en Internet. Y yo lo entiendo, porque además, el tipo de contenido que hace Lobo es un contenido muy radical, muy de nicho. O lo odias, o lo amas. Y quizá dentro de la gente que sigue Lobo Estepario yo soy una rariza. Yo soy alguien que no comparte casi ningún postulado de Lobo Estepario, pero le tengo aprecio. Le tengo aprecio, me parece un tipo curioso, me parece un tipo interesante y no me gustaría, nada me gustaría más que tomarme un café con Lobo Estepario o comerme un buen chuletón de Ávila con Lobo Estepario. Me dicen que escuchas Vidas en Red, que de vez en cuando, en esas largas noches de invierno, pues te pones ahí Vidas en Red y te pones a escucharlo. ¿Es verdad? ¿Puedes afirmarlo? ¿Puedes desmentirlo? Ah, tengo que confesar que he escuchado Vidas en Red en algunas ocasiones. La verdad es que me aburres. Eres un tipo repetido y obsesivo. Casi podría decirse que somos iguales. A veces pongo Vidas en Red para conciliar el sueño. Y te puedo asegurar que a la segunda frase ya he dormido de puta madre. Vale, hombre, pues la verdad es que me hacía ilusión pensar que he escuchado Vidas en Red. Pero bueno, mira, lo doy por bueno, ¿eh? Lo doy por bueno. Es decir, prefiero que un tipo importante como tú me escuche, aunque sea para quedarse dormido, a que no sepas ni quién soy. Que sospecho que es lo que ocurre, que no sabrás quién soy. Pero bueno, vamos a hacernos la ilusión de que me escuchas, aunque sea para quedarte dormido, y que mi voz se arrulla en esas solitarias noches de luna llena. Pero pensando en otras cosas que podríamos plantearte a ti, querido Lobo, me gustaría plantearte cómo ves el año 2024. Hemos pasado por años muy complicados. Sé que te preocupa el panorama político, que eres una persona muy concienciada y además muy pendiente de los eventos tanto nacionales como internacionales. Y además es una persona bastante preocupada. Es decir, cada vez que te he oído hablar del próximo año, de lo que va a pasar, siempre tus vaticinios no pueden ser más oscuros ni más pesinistas. Así que mi pregunta para ti, querido Lobo, es cómo ves el año 2024. Amigo converso, estamos jodidos, pero que muy jodidos. Este país no tiene futuro. Ahora nos quieren volver a poner el bozal. Pues vale, si quieren ponerme el bozal, que vengan a por mí si tienen cojones. Te puedo asegurar que moriré matando, porque soy un lobo. Soy libre. Ya estoy cansado de tus preguntas. Voy a darme un baño para activar mi energía vital. Y tú deberías de hacer lo mismo. Pues eso es lo que me temía. Sinceramente es lo que me temía. No esperaba otra cosa conociéndote tan bien como te conozco y tan bien como te conocemos todos los seguidores. Bueno, me gustaría ya en el colmo de mi atrevimiento, te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado. Me parece increíble haber conseguido apresar digitalmente al lobo. Y creedme que no ha sido nada fácil. Primero hemos tenido que poner trampas para acorralar al lobo y luego hemos tenido que meterlo en una cárcel digital para poder obligarlo, forzarlo con picas eléctricas a que responda a las preguntas que amablemente ha respondido. Pero, lobo, por favor, ¿podrías hacer una promoción recomendando vidas en red, animando a tus seguidores a escuchar vidas en red, alentándolos a seguirme? Yo sé que esto es autobombos del sistema, que esto es una cosa muy sistémica, pero te importaría hacerlo, querido lobo. Saludos gusanos de vidas en red. Soy Lobo Estepario y os quiero recomendar el podcast de este gusano sistémico. Larga vida a vidas en red. No sé, la verdad que Lobo me ha parecido bastante artificial. Tú me entiendes. No te he oído muy convencido. Podrías intentarlo otra vez, pero, por favor, hazlo con sinceridad. Es decir, que desde tu corazón de Lobo recomiendas vidas en red, por favor. Haz una promo guay, pero que te salga de tu corazón. Soy Lobo Estepario y no recomiendo este podcast. Vidas en red es un podcast sistémico y masón. A mí me la suda vidas en red. Adiós, malditos gusanos. La verdad que, de alguna manera, no me esperaba otra cosa. ¿Qué se va a hacer? Bueno, amigos, ¿qué os ha parecido esta entrevista inédita que llevábamos años esperando? Bueno, por si alguno no se ha dado cuenta de la ironía, efectivamente, este no es Lobo Estepario. No ha dado su permiso. Esto es un... una voz digitalizada y para ello he utilizado una herramienta de inteligencia artificial que me ha recomendado Converseister que se llama 11labs.io 11labs.io que permite clonar la voz. Es una de tantas herramientas que hay. Lobo, si ha hecho esto, es un homenaje a ti. Por supuesto, todas las respuestas de Lobo son falsas, son generadas por inteligencia artificial. Creo que es bastante obvio. Creo que en algunos momentos se nota muchísimo las inflexiones de voz. En algunos momentos, porque además, la herramienta de inteligencia artificial te permite darle más dramatismo, pero cuando le das dramatismo puede ser que suene un poco irreal o robótica, ¿no? Y en algunos casos se nota bastante que como la inteligencia artificial no sabe de lo que está hablando, pues de vez en cuando susurra, de vez en cuando utiliza otras voces con otras, y entonces no, da bastante el cante. Ha sido divertido, la verdad que me lo he pasado muy bien e insisto, si por lo que sea, este podcast cae en manos del Lobo Estepario. Lobo, si me oyes, si me estás oyendo, primero, disculpas, segundo, te admiro, de verdad que te admiro, te lo digo sinceramente, no comparto lo que dices, no todo lo que dices, algunas pocas cosas, pero respeto mucho, respeto mucho lo que haces, respeto mucho tu integridad, yo creo que eres un tío íntegro, crees en lo que haces, y eso lo respeto, y algún día, si existiera la posibilidad, yo vivo en Madrid, de vernos en Madrid, de tomarnos algo, con gusto, compartiría mesa y mantel contigo, o cafetería contigo, o caminata contigo, porque me pareces un tipo sumamente interesante, y si ya en el más absurdo de mis delirios, accedieras a que te entrevistara, a conversar, sería maravilloso, además, si yo pudiera acceder a una entrevista con Lobo Estepario, por supuesto, yo haría una entrevista cara a cara, porque a lo mejor por teléfono puede ser muy frío, pero, sobre todo, quiero decir, Lobo Estepario, es una persona que yo sé que tiene cuidado, porque, obviamente, hay mucha gente, sobre todo en este mundillo de internet, que busca su minuto de gloria, su minuto de fama, y que no tiene ningún tipo de pudor a la hora de fingir simpatía, sabéis de lo que estoy hablando, ¿verdad? Fingir simpatía, para luego destrozarte, los que me conocéis, sabéis que nada más lejos de mi proceder, ese tipo de actitud, nada más lejos de mi proceder, ni de mi intención, así que, bueno, si se da la circunstancia, os aseguro que estaré, y os aseguro que os haré una entrevista, de verdad, no algo simpático, no he querido hacer nada ofensivo, en absoluto, he querido hacer algo simpático, si veis que algunas respuestas, han sido un poco exageradas, de venida por mí, pues quería darle ese tono épico, que a veces, con el que a veces nos deleita Lobo, en el podcasting, una persona, a veces es un personaje, y eso yo creo que todos lo sabemos, algunas personas son personajes, es decir, se sientan a grabar, por ejemplo, el Chocas, él mismo lo ha dicho, que a veces se vuelve histriónico, porque es parte del personaje, Lobo es Tepario, que tiene esa prodigiosa voz, y ese sentido del humor, tan, tan genial, pues él mismo, no solo hace de personajes, él tiene varios personajes, tiene el personaje, Robert De Niro, Cabo del Miedo, donde imita, de manera magistral, a Robert De Niro, en el Cabo del Miedo, en plan, ya sabéis, como no lo voy a imitar, porque no me sale, luego tiene Eufrasio, que lo hace poco, mi señor, mi señor, y luego tiene Monito, luego tiene el tono Guardia Civil, caballero, caballero, entonces, bueno, tiene varios personajes que interpreta, y que son sumamente divertidos, la verdad, así que bueno, yo por mi parte, y esto, Lobo, si me estás escuchando, ahí tienes a mi comunidad, sabes que siempre he sido, muy respetuoso contigo, que he difundido lo que haces, aún discrepando, porque creo en la libertad, pero siempre con respeto, así que bueno amigos, espero que hayáis disfrutado, tanto como yo, por otra parte, también toca hacer una reflexión, sobre esto de la clonación de voz, esta es una herramienta, que puede ser interesante, por ejemplo, para mí como creador de contenido, lo siguiente que voy a hacer, es clonar mi voz, y pues por ejemplo, podría hacer podcast, simplemente con los textos, y que la voz lo leyera, con mi voz, en el caso de mi voz, pues mi voz es mía, y yo doy permiso, para que yo utilice mi voz, creando mis contenidos, en mis canales, pero se puede hacer un uso, no, muy diferente, que alguno diría, bueno con ver si lo que has hecho tú ahora, bueno lo que he hecho ahora, es algo, donde he dicho claramente, que este no es Lobo Estepario, y no he hecho ánimo, de hacer nada, ni de desacreditarlo, ni de nada, he hecho algo simpático, sí, porque es algo simpático, pero creo que ha sido respetuoso, pero esto se puede utilizar, para el mal, es decir, yo creo que, el asunto de, las llamadas de audio, como prueba, eso ya es historia, porque ahora mismo, se pueden hacer voces, indistinguibles, de la realidad, voces donde alguien diga, cualquier barbaridad, es decir, yo quiero matar al papa, y ahora tú dices, señor juez, fulanito ha dicho, quiero matar al papa, y sale fulanito, y sale una voz, me llamo fulanito, y quiero matar al papa, pero no solo al papa, también al Dalai Lama, no solo al Dalai Lama, también quiero matar, yo que sé, al osito de bimbo, y al oso Teddy Burke, se puede hacer mucho daño, y espero que, esto es el fin, de las grabaciones, obviamente, esto es el fin, de las grabaciones, volvemos a los testimonios, y a las evidencias, de otro tipo, pero desde luego, el mundo digital, el otro día, bueno, el otro día, hoy mismo, escuchaba, a un creador, de contenido en TikTok, donde ya no solo, te clonan la voz, te clonan la cara, en la que sabes tú hablando, y con los ojos, mirando a la cámara, bueno, CSV. que lo sigo, también lo hemos visto, mirando a la cámara, y esto sigue mejorando, más y más, de hecho, Conversister, que hablaba con ella esta tarde, por llamada de WhatsApp, me decía, bueno, es que ya hay canales, gente que está creando canales de YouTube, con esas voces, y hay voces ya creadas, a mí, como creador de contenido, me abre la posibilidad, pues por ejemplo, de muchos de mis relatos, ponerlos como audiolibro, y pagar la suscripción X, al contenido X, ahora mismo, con Eleven Labs, he pagado solo un dólar, que en euros, encima en menos, para hacer esta clonación de voz, pero yo estaría dispuesto, a pagar más, pues por ejemplo, para, pues eso, para, porque ahora mismo, por un dólar, creo que son 37.000 caracteres, o sea, o 37.000 palabras, lo que te permite, que está bastante bien, para jugar con él, pero ahora sí, yo quiero producir un audiolibro, que quiero, pues me gustaría producir un audiolibro, o crear podcast, o incluso crear nuevos podcast, crear un subcanal, con otro tipo de contenido, oye, es que, se me ocurren ideas, la mar de interesantes, la mar de interesantes, y vosotros, ¿qué ideas creativas, y positivas, y honestas, y buenas, creéis que se podría dar, a este tipo de tecnología, que ya está al alcance, de cualquier mindundi, como un servidor, por favor, dejádmelo en los comentarios, salud y respeto, este sí, es converso de vidas en red, o no soy yo, o soy simplemente, una voz, generada por inteligencia artificial, que cree ser una voz, ¿son mis recuerdos algo real? ¿es mi conciencia una conciencia real, o es la conciencia de una inteligencia artificial, preparada para ser autoconsciente? Y si eso es así, ¿cuál es la diferencia entre una inteligencia artificial, que cree ser consciente de una persona real, o es que acaso no son dos personas reales? ¿soy yo Philip Kaddick, o soy converso pensando que es converso? Ay, qué duda amigos, qué duda. Vidas en red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios, y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes.